Pues mira, mamá, papá, planta la semilla en mamá Padre mía, chaval Bueno, vale, ya, basta ya de semillas Venga, vamos a grabar, a ver, bueno, estamos aquí en Pixelmon con señor Fonso, aquí estamos Hola, después de años Después de 300 siglos sin subir esta serie, pero bueno, da igual, la cosa es que al final la hemos subido, ¿no? Sí, hoy toca evolucionar Hoy toca evolucionar a mi Pokémon que está a nivel 34, entonces para ello lo que he hecho ha sido coger un montón de mierdas de estas ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas mierdas? Los mecheros Mecheros Y bueno, vamos a matar a los bichos y evolucionar a mi Pokémon que, como digo, le quedan dos niveles para evolucionar a War Tortell Sí, un Rápidas Sí, que... Rápidas o Ponilla, esas Rápidas No lo sé, pero mira, me voy a cargar a un bicho Hola, Rápidas Hola, 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 ¿cómo corre? ¿Qué no te quemas, Rápidas? Y claro, es que Rápidas es de fuego y no se quema Es que claro Ah, pero puedo atacar con mi... No, mira He activado lo de que se puedan ver los números de los... o sea, los ID de los objetos y la durabilidad y todo eso Ah, pero... ¿Sabes cómo se hace eso? Sí, F3H Efectivamente Pulsas F3 y H a la vez y se te pone Mola porque así, bueno, puedes ver los numeritos y eso Es una tontería, pero bueno, algo Vale, ya se me ha roto esto Mira, mi Yara 2 con todo el Ponilla, míralo Espera que yo voy a matar a este bicho Vale Venga, vamos a matarlo, vamos a darle aquí un poco de caña, ¿no? Vale, a tomar por saco Es enorme, mi Yara 2 Perfecto, hemos matado a uno, vamos a ver si... ¡Uy, 7000 ha ganado! ¿Pero qué dices? 28 Tauros, nivel 27 Hay un botón para cambiar de Pokémon sin apretarla ahí Eh, qué mal da Si lo seleccionas y ya está, en el inventario, ¿no? Haces así, pim pam, pim pam, ya está Es una tontería A ver, bicho Oye, si apretas a... es... el... las interrogaciones Vale, bueno, da igual, si no... no lo quiero hacer, o sea Me da igual, la verdad Joder, es que hasta que mate a este bicho que... buah Se me está escapando todo el rato Dale ahí, hombre Me acuerdo de ese bicho que estuviste media hora quemando Ya, y al final lo diste tú y me lo... y te lo cargaste tú ¡Ostras, mira aquí un segundo! Joder, perra Mira qué pedazo de bicharraco No lo veo, ¿dónde está? Eso de allí, ya, ya lo he visto Es una rosa Tome con tu lengua Joder, es que es enorme Nivel 32 ¿Tú quieres quedarte? ¡Ah! Me quemo Me cago en el puñetero todo de mierda este ¿Cómo se llama? Matauros, joder Venga, muere ya Bicho asqueroso Qué capullo Se da la vuelta ¡Hola! Hello, bich Vale, voy a intentar matarle ya Estoy hasta el lado Vale A ver, vamos a ver Los ojos de este Pokémon no están bien hechos, creo, eh No sé si ¡Eh! ¡Hola, chaval! Pero que se ha recuperado media vida ¿Tú lo has visto? ¿En serio? ¿The fuck? Ya ve, chaval Ah, porque se ha puesto a pegar con este Pokémon seguro Ah, mira, no, pero Ya está, ya está Ya le estoy matando ¿Eh? ¿Otra vez? Pero ¿Pero por qué se recupera la vida? Oye, estás quieto Te veo quieto Sí, no sé Estoy luchando Pero que se recupera la vida, tío Que yo no entiendo qué le pasa a este bicho Ahora ¿Contra quién estás peleando? Ahora Le he matado, vale Nivel 35 Dios mío Se ha recuperado la vida dos veces, tío Vale, perfecto Nivel 35 Me falta un nivel para evolucionar A mí, cuatro Mira ese Pokémon Qué guapo es, chaval Este Que veros eran Ah, no, nivel 29 Tampoco es tanto Pues vale, vas a morir, eh Venga, y tú vas a ser el que me vas a dar a la evolución Bueno, creo ¿Cuánta vida te queda tú? Me queda Yo no puedo ver la vida La tapa a la cabeza 79 de vida De 89 que tengo total Y bueno, y si no tengo también a Raichu Con el nivel 30 Que también tiene bastante Y 80 de vida Raichu es la última evolución ¿No? De Pikachu Sí Sí, es muy rápido, creo Bueno, ya tengo bastante buenos Pokémon La verdad Yo creo que en cuanto ¡Hala, mira! Una Pokéball De estas tiradas aquí por el suelo Voy a ver qué es ¿Esto cómo se coge? Ah, se coge así Una Moon Ball Ah, bueno Bola de la Luna Sí Una Pokéball Sí Una ¡Me quemé! A ver Necesito pan Y este bicho va a sucumbir Vale El Octobus Venga, bicho Joder Eres muy pesado, tío Eres lo más canesino De verdad Y encima este parece inteligente Yo pongo fuego delante Y se gira Es que sí, macho Son pesados, tío ¡Eh! Que me ha retado otro subnormal Quita Tiene la vida ya amarilla, ¿no? Sí No No, 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 no O sea, yo no Tú no No, este lo anda el Pokémon Ah Bueno, le podría matar Ahora que lo veo Es que, joder Me va a matar Vale, a tomar por culo Le he matado un toque Vale, tío Se me ha escapado el otro, seguro Es que no le veo ya Será subnormal ¿Dónde está El Octobus este? Se me ha escapado Me cago en la hostia Mira, aquí hay un Aquí hay un entrenador Vamos a intentar A ver de qué nivel es Nivel Cinco Madre mía Venga ¿Cómo se le mata? Por favor Quiero matar a este animal Eh Ah, vale, ahora Vamos allá Eh, hola Pero si le he tirado A un este Y no ¿Qué es? Está en amarillo todavía ¿Pero qué pasa? ¿Qué vida tienes, eh? Pero que no les hago daño ¿Qué está pasando, tío? Que no Que no Está en rojo Genial Dios, se mataba uno Menos mal, joder Y me ataca un bullpix No, no, no Run, run, corre No, corre, por favor Cosas más raras ocurren, tío Joder, he ganado nueve de experiencia Uf, pensaba que lo había perdido Uf, pensaba que lo había perdido Este tiene mucho nivel Paso Vale No, ya era dos no Ahí va Espérate que me matará, ¿sabes? Voy a dejar que me lo mate Porque es que si no lo quiero Vale, 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 vale Venga Qué tonto Bueno, menos mal quedaba poca Vale, pues por Vale, un toque más y muere Vale, perfecto Vale, nivel 35 todavía Venga, por Dios Y en ver Si mato a este Arbok Evoluciono, yo creo Ah, que este es fuego Pero es que esto es muy complicado Vale En la música de Pixelmon Se oye un tío tocando la guitarra Buah, es una mierda La música de este Oh, me caigo Mira, se me ha quedado ya dando vueltas Qué coño le pasa a este piso ¡Eh! Me ha empujado, yo que sé ¡Quita, quita! Dios, necesito comer A ver Vale A ver si encuentro otro ¿Dormimos para que se haga de día o no? Eh, mira, no Hay una forma más fácil Ah La forma tradicional Sí, ya está ¿Para qué quieres dormir? Si es que no vale para nada O sea No puedo poner eso y ya está ¿Así no deshaces de la cama? Claro Efectivamente Venga, venga, venga Que le queda poco vida ya Este es un normal Y le maté Y sube el nivel 33 Faltan 3 niveles Ya Venga, venga, venga Dios mío Pero venga, por favor Vale, vale, vale Oye, que ya Ya está, eh O sea Voy a matar a este Y ya Creo que evoluciono ya Venga, vamos a ver Dime que con un toque lo mato ¡Dios! Que casi me mata Oh A ver Sí, he evolucionado A ver Nivel 36 Bueno, no he evolucionado Pero Bueno, yo estoy capturando este Snorlax Me voy a quitar un bicho de estos Me voy a quitar Pues no lo sé A ver Me voy a quitar Este bicho A ver Sí, sí, sí Creo que estoy evolucionando ¡Sí! Estoy evolucionando ¡Por fin! Wartortel is evolving Oh my god, bitch Vale, vale Perfecto Mira, mira, mira Qué guapo Venga, por Dios Y esta evoluciona Mira qué pedazo de bicho, tío Hola Hola, qué guapo, chaval Hablas Toys Oh my fucking god Eh, pero que tengo A Wartortel todavía guardado ¿Por qué? Ah no Es Blastoise Es que pone Wartortel Mira qué guapo, tío Perfecto, oye Ahora ya sí que sí, eh 106 de vida tengo Nunca había pensado Que iba a llegar tan lejos En esto, la verdad Me pensaba que Que me iba a tardar, pues 100 episodios Para tener un Pokémon medianamente normal Y no Al parecer estoy bastante bien Blastoise Mira qué guapo, tío Blastoise ¿Estás por ahí? ¿Señor Fonso? Fonsito Ahí estás ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Digo que no contestabas Nada Vale, vale Venga, vamos a matar a este bicho ¡Hala! De un toque los mato a los bichos estos Joder, qué guapo, tío Bueno, la verdad es que ya no sé para qué quiero subir experiencia con este Voy a subir experiencia con Ghastly Ghastly ¿A qué nivel le evoluciona? ¿Lo sabes? Eh, Ghastly Es que creo que evoluciona con lo del truco ese de... Es a un nivel e intercambiándolo Eso, intercambiándolo con el truco ese 32 puede ser, no lo sé ¡Hala! Es un huevo eso Lo que pasa es que este bicho No tiene muchos Eh... Ataques en plan Ataques O sea, lo que tiene son muchas cosas de hipnosis y mierda Pero no tiene ataques De hacer daño ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh... ¿Qué dices? Ghastly De tipo fantasma Son muy buenos los ataques de tipo fantasma Cuidado Pero lo que hace es hipnotizar y eso Pero no mata de un toque y eso A ver si nos vamos a perder otra vez Como en el anterior episodio Y luego no encontramos No, no Yo estoy cerca de... De nuestro coto de caza Yo también estoy cerca de la casa De hecho Es que... Pfff... Subir de nivel con este Dice que cabrón eres No me gusta ni un pelo Pero ni un pelo No entiendo por qué los pokémons escapan para que no les quemes Hostia Es lo más normal Sí, claro No te jode Porque mueren Me pregunta es Si quemas un pokémon Por ejemplo De tipo planta La barrita baja más rápido ¿O no? No creo No, no, no Es que si quemas un pokémon El pokémon de tipo fuego No... No se queman Por ejemplo Pues entonces sí Digo yo Bueno, voy a dejar mierda aquí en la casa Vamos a ver Por ejemplo De esto que tengo De esto no tengo nada Y si me rompió el mechero Y no lo utilice bien Ni tengo otro mechero Ah, tengo otro Que bien Es que como no me entero mucho De las cosas que tenemos guardadas Y las que no Vale Creo que esto va así Aquí esto Mira, oye Voy a... Voy a ir arriba A ver Joder Está todo el huerto entero Lleno de mierdas Oye, pero ¿Por qué no está plantado todo el huerto? Si yo lo había plantado ya No sé A lo mejor lo recogí yo Sin querer No lo he volvido No sé No, seguramente es porque haya pasado un pokémon Porque Esto está mal Pues no sé qué hacer Yo puedo jugar al fútbol con Electro Es una plotita No sé qué más hacer en este episodio La verdad es que Joder Ya he hecho lo que quería hacer Que era evolucionar a Blastoise Así que A ver, me lo enseñas Sí Segundo que voy a atacar a este tío Eh... A ver Quiero matarle Que está a nivel 42 Este es Ah, qué guapo Pero es bajito, ¿no? De que va Mola un huevo Me gustaría que fuese más alto Ah, no sé Yo lo veo bien A mí me gusta, ¿vale? Es especial Joder Venga, que te ayudo Uh, a ver si voy a quemar la casa entera Ya Sería épico ya Vale Mientras le estoy quemando Pero no funciona No, no Pero como es de... Yo soy tipo fuego Y él es eléctrico Pues... Que cabrón Que cabrón ¿Qué? ¿Por qué? Ha usado explosión Autodestrucción Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí Porque ya he hecho lo que tenía que hacer Así que... Sí No sé, en el próximo episodio ya me inventaré algo Porque ya no sé qué más hacer, la verdad Pero es que encima de mi electro... Nivel 42 Que... Que... Bueno, venga Like y favoritos Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós, adiós, adiós